O sea que hay que hacer una circunferencia que está en este plano, circunferencia de centro O, situada en el plano alfa, en este plano, vale, representaste el plano, tenemos aquí, entonces, la posición del plano, que viene así, ¿no? Esto lo giras, este triángulo, entonces, al traer esto por aquí, proyectas este punto y cae aquí, ¿vale? Entonces ya sabes que este es el radio de la circunferencia, con lo cual trazas también la parte superior, coges esta medida, esta es la medida real, y ya lo colocas aquí. Eso quiere decir que el diámetro de, a ver, que esto está aquí, no está entrando nada, bueno, decía que esta medida es en realidad el diámetro real, con lo cual esta longitud la colocas aquí y la colocas aquí. Y entonces dentro de esta caja, este punto lo proyectas también, haces el giro y traes este punto aquí, que bueno, sabes que va a ser igual que esto, ¿no? Entonces, haciendo aquí una línea horizontal, ya tienes la caja donde se inscribe la elipse, que es esta. Entonces esta elipse representa una circunferencia, y ahora si proyectas aquí esto, tienes la caja superior también para el alzado, ¿vale? Con lo cual proyectas el punto medio que quedará aquí en el medio de estos dos, y tienes ahora ya aquí la caja para esta elipse. No son iguales, porque esto no es de 45, ¿no? O sea que está algo más tumbado, por lo tanto esto se ve más estrecho que esto. Por último, para hacer puntos de la elipse, puedes coger este punto, unirlo con este, y este punto con este. Con lo cual tienes un punto de la elipse, haces el simétrico respecto a esta recta igual distancia, y el simétrico respecto a esta igual distancia. Con lo cual una vez ya que tienes los puntos, sale tangente la elipse, pasa por ese punto. Mejor te piden que calcules puntos por el método métrico, pasa por este punto. Entonces haces lo mismo aquí arriba, puedes coger punto medio con este, y este con este. Con lo cual tienes ahí un punto. Tienes aquí su simétrico, tienes aquí su simétrico, y aquí su simétrico. Entonces haces otra vez la elipse que entra tangente por aquí, tangente por aquí, está recta, sale tangente de esta vertical, pasa por ese punto, y aquí tenemos otra vez la elipse. Entra tangente por ahí, sale tangente por aquí. Bueno, la elipse, y por último aquí, sale proyectada según esta línea. Bueno, y ya estaría completo, ¿no? O sea que la circunferencia que está aquí, en verdadera forma, se proyecta aquí con su diámetro real, este es el diámetro real, y proyectamos entonces el centro aquí, y proyectamos ese diámetro que aquí se ve de esta manera. Y lógicamente la circunferencia aquí, este diámetro, por ser aquí una línea horizontal, siempre va a estar en verdadera medida, ¿no? Con lo cual ya estaría completo, ¿de acuerdo?